Muy bien amigos, vamos de inmediato con lo que es noticia, ahora nos trasladamos hasta el Callao porque vamos a extender un caso realmente terrible que ocurrió este fin de semana con el fallecimiento de dos ciclistas en plena Panamericana Sur. Jason La Torre tiene toda la información contigo Jason, te saludamos y por favor cuéntanos con quien estás exactamente. Sí, ¿cómo están compañeras? En principio les extendimos nuestras condolencias a la familia de quien fue William Mendoza Torrejón, él era uno de los dos ciclistas que perdieron la vida en este accidente de tránsito en la Panamericana Sur, kilómetro 17 y medio. Las dos personas que pierden la vida son Juan Carlos Ramírez Apasa y William Mendoza Torrejón, es precisamente con la familia de William con quien me encuentro, su sobrina y su hermana. La señora Meri, bastante digamos conmocionada por lo que ha sucedido, nos tiene que contar algunas cosas sobre lo que se viene aconteciendo porque ya sucedió la tragedia, ahora la persona de Jaime Reyes Guamán, que es el conductor del vehículo que impacta con la camioneta de escolta, continúa detenido. Señora Meri, ¿qué es lo que ustedes exigen, lo que piden, por favor? Bienvenida a la tina. Sí, joven, gracias. Mire, lo que sabemos que el señor continúa detenido. Nosotros lo que exigimos es justicia porque siempre pasan casos que detienen a la persona, están las 48 horas y de repente los familiares, por todo lo que estamos atravesando ahorita nosotros todavía no hemos tratado un abogado, no hemos puesto nada de eso. Y de repente va a pasar las 48 horas y a ese señor lo van a sacar, o sea, dejar en libertad. Y eso es lo que no queremos, joven. ¿Había una sospecha de que él podía estar en estado de ebriedad? ¿Se han hecho los exámenes, el dosaje tílico? Sí, sí. Al comienzo dijeron la policía, todo cuando yo llegué, incluso al lugar del accidente, nos dijeron que estaba ebrio. El conductor estaba ebrio y probablemente se había quedado dormido y ocasionó el accidente. Pero luego, el accidente sucedió como a eso de las 11, 11 y media de la mañana y el dosaje tílico lo realizan a las 4, 4 y media de la tarde aproximadamente. Y es donde nos dicen que el dosaje tílico arroja negativo, que no estaba ebrio. Eso, ¿hasta dónde sabemos? Es eso. Alicia, Fátima, escuchamos. Jason, por favor, yo creo que sería oportuno el que nos expliques cómo ocurrió el accidente, ¿no? ¿A qué conductor se refiere la señora? Porque tengo entendido que los ciclistas iban por un lado, por la zona auxiliar de la Panamericana Sur, y llevaban además esta camioneta de respaldo, ¿no? Que de alguna manera utilizan los ciclistas, los deportistas, para protegerse, ¿no? De, pues, los otros autos que van por la vía. Entonces, ¿a qué conductor ella se refiere? Y explícanos cómo se dio este accidente, por favor. Este accidente, antes de comunicarnos nuevamente con la señora Mary, ocurre cuando ellos deciden salir en otra de estas travesías que ellos emprendían, porque eran deportistas, se dedicaban al ciclismo, y deciden salir desde San Borja hacia la zona de Chilca. Y es cuando están retornando, ¿no? Que ocurre este trágico accidente. Ellos venían por el carril de emergencia, porque si algunos hemos manejado en algún momento por la Panamericana Sur, vemos ciclistas que se desplazan por el carril de emergencia ubicado hacia el lado derecho de la Panamericana. Y es ahí cuando ellos se desplazaban, llega un auto a excesiva velocidad, impacta contra la parte posterior de la camioneta que los venía resguardando, porque ellos incluso han tomado todas las precauciones del caso. Han ido con una camioneta de resguardo que se desplazaba detrás de ellos. Y es ahí cuando han impactado, el auto ha impactado la camioneta, la camioneta impacta contra ellos, y es ahí que salen despedidos a varios metros de distancia y terminan perdiendo la vida. Este señor, usted tiene información, señora, que continúa detenido, sí, Fátima, antes de poder darte el pase, y es Jaime Reyes Huamán, la persona que permanece detenida hasta este momento. Entendemos, por supuesto, la preocupación de la familia, Jason, gracias por el pase. De hecho, queremos desde aquí, puntualmente, a la señora Mary, expresarle nuestras condolencias por el fallecimiento de su hermano William, y también a la otra familiar, a su sobrina que se encuentra allí. No, 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 no somos, la verdad que es muy, muy difícil siquiera ponernos en los zapatos de ustedes en el contexto que han perdido a su ser querido. Entendemos su preocupación, decíamos, pero quisiéramos saber, para concluir, ¿qué le ha dicho la Fiscalía? Porque esta investigación tendría ya que estar en manos del Ministerio Público y haberse requerido todas las pruebas para poder encontrar la responsabilidad. Es solo para concluir ese detalle, ¿qué le ha dicho el fiscal o la fiscal a cargo? ¿Qué le ha dicho la Fiscalía? Todavía no tenemos, o sea, no nos han dicho nada. Lo único que sabemos es, llegamos a la comisaría, y que le hicieron el losaje tílico al conductor y arrojó negativo, y eso es todo. De ahí nos dijeron que estaba en manos ya de la, o sea, en proceso de investigación, y nada más. Eso es todo. Todavía no se sabe si la Fiscalía ya inició un proceso de investigación. No, joven, no se sabe todavía, no nos han informado. No contra el tiempo, por supuesto. William, para concluir, era una persona de 40 años, deportista. Él tiene a su familia en Amazonas, es así, sus padres son adultos mayores, y con esta noticia sin duda va a ser devastadora para los señores que están en Amazonas. ¿Su hijo también está en Amazonas o se encuentra aquí el hijo de William? Él se encuentra acá. Justamente él va a ir con nosotros, porque a mi hermano lo vamos a trasladar para allá, a Amazonas, y su hijito también va a ir con nosotros. Un hijito de 12 años. Imagínense ustedes, hemos dado un repaso por sus redes sociales, y se nota que adoraba a su hijo. Todas las fotos que él tiene eran con su hijo. Así las estamos revisando. Mi hermano daba la vida por su hijo. Su hijo era todo, todo era su hijo. Era una gran persona, mi hermano era una gran persona, era una persona que le gustaba ayudar, apoyar al que necesitaba. Era con la familia, era todo, mi hermano, era todo para nosotros. Los mejores recuerdos de mi hermano. La verdad que no hay palabras, no tengo palabras para describirlo. Todo lo bueno que era mi hermano, todos los recuerdos buenos que él nos está dejando. Él llega a Lima para apoyar a su familia. Trabajaba como matizador de pinturas en la avenida Tomás Marzano. Él vivía por Surquillo. Y bueno, lamentablemente ha sucedido esto. Esto es una pena por la familia, por el hijo de 12 años que deja en la orfandad, y por sus padres, los padres de William, que quedan en Amazonas. Y bueno, lo que nos indica la señora Mary, su hermana, es que el cuerpo va a ser trasladado hacia Amazonas, donde le darán el último adiós. Bien, Jason, de verdad que es una historia realmente terrible, porque se trata de un joven que estaba haciendo deporte, ¿no? Como lo hacía todos los fines de semana y encuentra la muerte de esta manera tan trágica. Gracias por la información en vivo. Y desde aquí también, por supuesto, pedirle a las autoridades, ¿no?, agilizar y darle una respuesta a la dolorida familia. Siete de la mañana con 44 minutos.